A gente de la división contra el terrorismo de Chiclayo han logrado identificar a seis sujetos que están entre las personas que impulsan las marchas y las protestas de los trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá en rechazo al ingreso de los administradores judiciales. La información fue proporcionada por el jefe de la dirección territorial de la policía, coronel Jorge Linares, quien además indicó que las seis personas que han sido identificadas serían las mismas que habrían participado en las protestas en el distrito altoandino de Cañaris y que se oponían al desarrollo de actividades mineras. Yo les hago un llamado para que esto lo tomen con tranquilidad. Chiclayo vive una fiesta, hay muchas personas de otros países que están visitando Chiclayo y creo que no se merece este tipo de actitudes cuando lo único que hacen es dejarse llevar por gente acostumbrada a azuzar. Son las mismas personas que azuzaban en el conflicto con Cañaris y ahora que están azuzando también en Pucalá. Linares Ripala indicó que las mismas personas que no son de la región, la Valleque, ya están plenamente identificadas y el servicio de inteligencia está tras sus pasos para su captura, pues registran antecedentes de haber purgado condena por el delito de terrorismo y traición a la patria. Acciones de inteligencia nos han comunicado de que habrían personas infiltradas, algunos de ellos que han cumplido condena por terrorismo y otros que están referenciados por la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Por su parte la titular de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Carmen Miranda, afirmó que ha solicitado a la policía investigue denuncias periodísticas y de la propia población de Pucalá, que da cuenta de la presencia de francotiradores en las inmediaciones de la empresa agroindustrial. Mi despacho ha enviado al señor coronel Linares un documento diciéndole y solicitándole que inmediatamente proceda a hacer las indagaciones correspondientes en la medida que los diarios de la localidad dan cuenta que en Pucalá existen inclusive personas armadas, personas que tienen francotiradores, ha dicho la prensa. Y eso sí nos preocupa mucho y hemos solicitado que el coronel inicie las indagaciones para que pueda luego solicitar la participación del Ministerio Público en la medida que se confirme esta denuncia de la prensa, que esperamos que se haga pronto. Finalmente fue el propio jefe policial quien lamentó la noticia del robo de las pertenencias del personal que se trasladaba hasta Trujillo y Chiclayo procedentes de Lima para reforzar la seguridad con motivo del inicio de los Juegos Bolivarianos. Un asalto y han violentado la bodega de esta empresa en movimiento y han sustraído, tengo entendido yo, seis maletines con objetos personales de algunos policías. Eran unidades que había contratado la región policial Lima para el traslado de personal policial. Lo que nos han indicado a nosotros es que es netamente objetos personales, que no ha habido armamento, esas cosas, no. Eso está descartado, eso es lo que nos han indicado. ¡Gracias!